Aquí en Universal Studios Con la familia por allá Y bueno, nos ganamos unos premios Vamos viendo los premios acá a unos saluchitos Hoy ganadores, muy ganadores No me los subo en el video de YouTube así que... Eso Estamos a punto de entrar a la atracción de los Simpsons Divertido, diversión, sí señor